Los propietarios e inquilinos en Continental Towers podrán ingresar por sus enceres a partir del martes. Todo se hará bajo un protocolo coordinado por el Dagret, luego que la constructora tenga listo un plan de emergencias y seguridad. Estamos esperando que el Dagret saque la programación de trasteos que empezaría el martes, la forma como lo haríamos y todo el protocolo. Hoy los habitantes del edificio vecino a Space y evacuado el martes tras una revisión del Dagret, siguen pidiendo mayor atención por parte de la constructora CDO. En la medida en que el acuerdo esté firmado es que empezamos a desalojar los hoteles. Mientras el acuerdo no esté firmado nosotros permanecemos en los hoteles por cuenta de la constructora. Los trasteos se harían de a dos de manera simultánea en cada torre.